Nota bibliográfica sobre la Revolución Rusa Este escrito póstumo fue publicado por primera vez por Paul Levy en la Navidad de 1921. Ya que allí se hace referencia a un número de una publicación sindical del 20 de octubre de 1918, se puede presumir que no fue concluido antes de esa fecha. Paul Levy, 18831930, que con Kurt Rosenfeld había defendido a Rosa Luxemburgo ante el Tribunal de Frankfurt del Menó en 1914, entró en relación con Lenin en Suiza, que debía luego defenderlo, en una primera época, contra la izquierda del KPD. Después del arresto de Leo Jojiches, ocurrido el 24 de marzo de 1918, se convierte en el jefe efectivo de los espartaquistas y fue informante por el Comité Central en favor de la participación en las elecciones de la Asamblea Nacional en el Congreso de Fundación del Partido Comunista de Alemania. Paul Levy era uno de los once miembros de la central espartaquista, reelegida, con el agregado de Frolich en representación de los comunistas internacionalistas de Alemania, como dirección del nuevo partido. Fue luego presidente del partido. Expulsado en 1921, reingresó inmediatamente en el Partido Socialdemócrata. Fue en el momento de la ruptura cuando Levy publicó un texto incompleto, que estaba en su poder, del folleto de Rosa Luxemburgo, en las ediciones Gesselschaft und der Siong Gme de Grande H, Berlin-Fitz-Tenau. Su prefacio, datado el 14 de noviembre de 1921, polemiza violentamente con Lenin y Trotsky y relata la historia del folleto. Después de Brest-Litovsk, Rosa Luxemburgo escribió para las Spartacus Brief e algunos artículos de crítica. Levy afirma haberse opuesto a su publicación no obstante la insistencia de la autora, sin embargo, uno de ellos fue publicado. En septiembre de 1918 la visitó en la cárcel de Breslau sin lograr convencerla de su error, pero ella aceptó retirar un artículo suyo contra la táctica bolchevique. El folleto habría sido escrito para convencer a Levy, a quien a través de una amiga de confianza le informó de las grandes líneas del trabajo. Rosa Luxemburgo se habría basado no sólo en la prensa alemana, sino también en todas las publicaciones y folletos rusos aparecidos hasta ese momento, que entraban en Alemania mediante la embajada soviética y que amigos fieles le introducían clandestinamente en la cárcel. Levy defendía su actitud, señalando el proceso de consolidación bolchevique y la necesidad de un distanciamiento crítico con respecto a la experiencia rusa. Las únicas modificaciones del texto se referían al completamiento de las citas dejadas en suspenso en blanco, por la autora. Entre otras cosas, Levy insinuaba que el opúsculo estaba en cierto modo destinado a las llamas. Clara Setkin, que con Abarsky había emitido en Berlín una Ekarung fechada el 20 de diciembre de 1921, de crítica a la publicación del ensayo, retoma el análisis a partir de estas afirmaciones de Levy en un Rosa Luxemburgo-Esteyung-sur-Rusis en revolución, sobre la posición de Rosa Luxemburgo respecto de la revolución rusa. Setkin informa que Rosa Luxemburgo en el verano de 1918 le había escrito para que insistiera ante Mering para un examen científico de la posición bolchevique, y le había también mencionado el proyecto de un trabajo suyo dedicado al tema, del que a continuación agregó que estaba superado. Leo Jojiches, su ejecutor testamentario moral, estaba convencido de que Rosa no habría aprobado su publicación. Él le había encargado, después de la muerte de la amiga, efectuar una búsqueda de manuscritos, cartas, etc., en su habitación, desde septiembre de 1911 en Lindenstraße, en el suburbio berlines de Sudende, que fuera puesta preventivamente bajo vigilancia por los hombres de Noske. Ella había encontrado algunas hojas, conteniendo críticas a la política agraria y de las nacionalidades de los bolcheviques. Jojiches le restituyó los folletos y le pidió que los quemara porque eran demasiado fragmentarios en comparación con otros escritos sobre la táctica bolchevique, que no debían ser publicados, pero no por respeto a los amigos bolcheviques, quienes estaban en condiciones de soportar críticas, sino por respeto a Rosa, que había modificado sus propias ideas y no deseaba publicar esas notas. Ella, sin embargo había agregado Jojiches, tenía intenciones de escribir un trabajo más amplio sobre la revolución bolchevique. Cuando había escrito aquellas notas no estaba muy informada de los acontecimientos. La obra de Rosa debía ser considerada como una herencia destinada al proletariado internacional de la que ellos dos eran los ejecutores testamentarios naturales, y Karsky y Vazky, los editores. Pero Clara Zetkin no se dejó convencer para destruir las notas, pensando en su interés histórico futuro. En consecuencia, ella niega que se haya quemado algo, tanto más cuanto el manuscrito se encontraba en manos de Levi, o de una persona amiga de él, como lo demostraba su publicación. Por lo demás, los bolcheviques no habían ocultado nunca la transitoria posición de Rosa Luxemburgo. Radek recuerda a Clara Zetkin ya en su libro Rosa Luxemburgo, Carly Epknecht, Leo Jojiches 57 la había mencionado, lo mismo que a su artículo crítico en las Spartacus Briefe. En 1928, en la entrega en Egrado Cirel llamado Archiv Grunberg, Félix Weil publicó otros fragmentos en Rosa Luxemburgo Weber Dierrus y Cerevolution. E inige un vero Fentlich de Manuscripte, Rosa Luxemburgo a propósito de la Revolución Rusa. Algunos manuscritos no publicados. Un encargado berlines del instituto se había dirigido a sus conocidos para recoger documentos sobre la guerra y el movimiento revolucionario. En aquella ocasión se encontró un legajo de 108 páginas de cuaderno escritas, de las cuales 37 a lápiz y 71 a tinta. 87 de ellas representaban el manuscrito original del texto de Levi, el resto consistía en hojas sueltas de notas y en 14 páginas dedicadas a la guerra, la cuestión nacional y la revolución. En el texto publicado por Levi no sólo faltaba un cierto número de hojas sueltas, de observaciones o proyectos, sino también ciertos párrafos más o menos largos del mismo manuscrito, y algunas abreviaciones y palabras habían sido mal interpretadas y transcritas erróneamente. Dada la semejanza de papel y de tinta, el fragmento es seguramente del mismo periodo del manuscrito de la Revolución rusa. Wiley indica a Matilde Jacob, una amiga de Rosa Luxemburgo que se fue del KPD con Levi, como la primera depositaria del manuscrito. Cuando los sucesos de enero ella lo puso a salvo entre algunos amigos que lo habrían extraviado. El texto de Levi se habría basado en una copia no controlada. Para su publicación, Matilde Jacob se había dirigido a quien en 1918 había hecho hacer las copias y se encontró una de estas en la oficina. Según Wiley, el fragmento sobre la cuestión nacional eso debía convertirse en. 1, un capítulo de la Revolución rusa, o 2, un capítulo de un trabajo sobre los partidos socialdemócratas de los países beligerantes, proyectado por Rosa Luxemburgo y que ella quería escribir según lo informado por M. Jacob Aguayl en la cárcel de Breslavia, pero que no lo hizo porque la Revolución la liberó antes, o bien 3, el manuscrito de una contribución a las Spartacus Briefe, pero es bastante inverosímil. Una o dos contribuciones a esta hoja clandestina no fueron publicadas y los manuscritos desaparecieron, pero el carácter del fragmento no es de tipo agitatorio. 4, Ernst Meyer indicó a Wiley la posibilidad de que se pudiese tratar del capítulo, conclusivo para una nueva edición de la Junius Brosure, hipótesis considerada por Wiley como forzada. Wiley tiende a considerar el fragmento más como un capítulo de la Revolución rusa, dedicado a la cuestión de las nacionalidades. En efecto, en un punto del manuscrito Rosa Luxemburgo promete volver sobre el tema del derecho de autodeterminación de las naciones y en el manuscrito se observaría en un punto la necesidad de una interpolación. Las notas en cuestión serían, por lo tanto, apuntes destinados a una futura elaboración que no fueron luego transcritos en el manuscrito. Pero las integraciones de Wiley tampoco son completas. Afirma que incluye sólo las correcciones a agregados principales, por ello ni siquiera la edición de los antiestalinistas del Neuerweg, que se presentaba como primera edición completa pero que, como advierte la Borbemerkung inicial, se basa en Levi más que en Wiley, es completa. Por lo demás, Levi advierte haber completado algunas citas en blanco en el texto. La traducción norteamericana de Bertrand de Wolf 58 se basa en el texto del Neuerweg, primero apareció en un periódico de las Workers H y luego en folleto en mayo de 1940, con una introducción del conocido historiador, pero es omitido el apartado sobre la cuestión nacional. La primera traducción italiana de la versión más completa es la de Franco Gallupi 59, del francés, aparecida en septiembre de 1959. De las notas de Braque que son allí traducidas y acompañan las de Lucie Laurat, así como también de la confrontación de los textos, surge, que la base de esta edición italiana es la traducción francesa de A.M. de su Rose Hux, Braque, amigo de Rosa Luxemburgo. Tanto el texto francés como su versión italiana no incluyen el fragmento sobre la cuestión nacional publicado por Wiley. La edición italiana, presenta, además, los fragmentos hechos conocer por Wiley entre barras, tal como lo hiciera la edición Neuerweg. El texto francés es el primero que reproduce las integraciones de Wiley, pero, por lo demás, es la revisión mejorada de la primera versión en francés del mismo Braque, aparecida en 1922. Por otra parte, en enero de 1937 Espartacus Callers-Mensuels lo había ya presentado en la traducción de Marcelo Givier con prefacio de Michel Coyinet. El texto con el que con conocimiento directo o indirecto Rosa Luxemburgo polemiza, pero del cual, en parte, parece acoger sus argumentos como resulta evidente por las réplicas de Clara Zetkin a las mismas posiciones, réplicas que, a diferencia de las de Rosa Luxemburgo, se hicieron públicas, es el libro de Karl Kautsky 62, Die Dictatur des Proletariats. La posición de Marx sobre la cuestión de la dictadura del proletariado es discutida en extenso en el capítulo 5, Die Dictatur, del escrito de Kautsky. Pero el punto en el que Rosa Luxemburgo se aproxima más al viejo maestro es sobre la influencia educativa de la democracia. La discusión sobre democracia y dictadura era, por entonces, general en la prensa socialista independiente, y los textos principales debían ser conocidos por Rosa Luxemburgo. Entre otros, había aparecido en Socialistice Auslandspolitik también un escrito de Martov, con el título de Marx und das Problem der Dictatur des Proletariats, citado por Clara Zetkin en su enfrentamiento con Kautsky. Sobre el folleto póstumo de Rosa Luxemburgo intervinieron también Abarski 65 y Georg Lukács.